Bueno, estamos para referenciar, no referencia Bueno, ahora vamos a poner el password Diagnosis Startup Vamos con la flecha Set password Poner password Customer Ok Y ahora prueba Usher No entra más ni con Usher tampoco Probado de nuevo, el Shift es apretarlo y soltarlo Y ahí entra Como Usher Y como Usher, vamos a ver si podemos referenciar la máquina Probar Y tampoco nos deja referenciar la máquina Vamos a shock Shock Y tampoco nos deja mover los ejes Se mueven Pero como si estuviera bloqueada la máquina Entonces, no tenemos movimiento Pareciera que mueve Pero los ejes no mueven Error No tira de ningún tipo Y tampoco el programa nos borra el Open Anda Programas Aparece Es lo que hay Cuando aparece Select Open Aparece y se borra Esas son las fases